Vente conmigo He visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo Porque sí, tía, tu departamento Muchas gracias, hombre Es la primera vez que te veo a actuar bien ¿Sigues sin darte cuenta? No, sí me doy cuenta Para ella estás muerto, muerto Mira cómo me deja Es la vieja de tu hermano Sí, pero a mí me gustaba desde antes Te habla Martín Tu papá Richie, ahí no ¿Por qué te fuiste? Ramiro era mi esposo, ¿no? Lucha de gigantes Con bien El aire en gas naturas Es que quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Donde nadie oye mi voz